Soy una cifra que puedan sumar, no soy un guarismo que puedan restar No soy por fortuna, de forma ninguna, una simple tabla de multiplicar Soy un ser humano que empieza a soñar, soy un alma libre que quiere volar Sin descanso perseguir, por montes y lanuras al sol, locas ganas de vivir A pleno corazón, a pleno corazón, porque no soy una cifra que puedan sumar No soy un guarismo que puedan restar, no soy por fortuna, de forma ninguna Una simple tabla de multiplicar Soy un ser humano que empieza a soñar, soy un alma libre que quiere volar Sin descanso perseguir, por montes y lanuras al sol, locas ganas de vivir A pleno corazón, a pleno corazón, porque no soy una cifra que puedan sumar No soy un guarismo que puedan restar, no soy por fortuna, de forma ninguna Una simple tabla de multiplicar 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 Eres igual a él, a mi perrito pequinés Cuando me acarillas tú, eres dulce como él Por eso te quiero tanto, tanto, tanto a ti Pero no sé por qué, pero no sé por qué, te enfadas tanto tú Y solo porque a mí, me gusta pasear Alguna vez con él, con mi perrito pequinés Pequinés, pequinés El mundo sería feliz con un perrito pequinés, pero que jamás puñece Y solo en la tierra, tanto, tanto, tanto a ti Pero para ser feliz, me gustaría pasear Y a la playa poder ir, con mi perrito pequinés Tú y yo, y mi perrito pequinés Tú y yo, y mi perrito pequinés Tú y yo, y mi perrito pequinés ¡Guau, guau, 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 guau!